Las brujas, harén de Satán, representaban a las mujeres en estado natural, porque toda brujería proviene de la lujuria carnal, que en las mujeres es insaciable. Y advertían que esos seres de aspecto bello, contacto fétido y mortal compañía, encantaban a los hombres y los atraían, silbidos de serpiente, colas de escorpión, para aniquilarlos. Ese tratado de criminología aconsejaba someter a tormento a todas las sospechosas de brujería. Si confesaban, merecían el fuego. Si no confesaban, también porque solo una bruja, fortalecida por su amante el diablo en los aquelarres, podía resistir semejante suplicio sin soltar la lengua. El papa Honorio III había sentenciado. Las mujeres no deben hablar, sus labios llevan el estigma de Eva, que perdió a los hombres. Ocho siglos después la iglesia católica le sigue negando el púlpito. El mismo pánico hace que los fundamentalistas musulmanes le mutilen el sexo y les tapen la cara. Y el alivio por el peligro conjurado mueve a los judíos muy ortodoxos a empezar el día susurrando, gracias señor por no haberme hecho mujer. Eduardo Galeano Buen día. No, no es Bossa Nova, es una samba. Los sellos tucumanos me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentir es que nunca cierran olvido. Y me trajeron de vuelta sentir es que nunca se harán olvido. Un grillo feliz llenaba su canto de azul y enero. Qué bárbaro, cosas del chango Farías Gómez, que musicalmente lo extrañamos tanto. Tipo entrañable. Y bueno, ¿qué hizo de la samba del grillo de Notahualpa esta joyita musical? Estamos en este Leo Greco con K, ¿cómo les va? Me están viendo y de mangas cortas, porque el día ya merece mangas cortas y después con 25, 26 grados. Lo que va a ser despedirse un poco de ese verano que ya nos dejó. Estamos en el medio del otoño, exactamente en el medio del otoño y sin prender las estufas. Es una joyita. Este Leo Greco con K y que nos podés ver por YouTube, lo estamos haciendo junto a Laureana Grumeli, Lali en los controles, que es Lisandro Frojan, está en la producción. Gise Miranda me acompaña en el momento de hoy, en este martes. Ahora va a venir con mates calentitos, ricos para este desayuno que me merezco tanto. He venido en auto, cosa que no hago nunca, y se tarda tres veces más. Es increíble la cantidad de tránsito que tenemos en esta ciudad de Buenos Aires. Es enorme cantidad de tránsito y que todavía no se ha podido solucionar, más allá de los metrobuses. Por suerte tenemos líneas de subterráneos, pocas, pobres, porque se prometieron hace muchos años, pero los últimos en construir kilómetros ha sido mi barra, creo. Después hubo promesas, pero no se han construido. Macri habrá hecho dos kilómetros y la reta ninguno. En tanto que se necesitan en cualquier urbe, el metro, el subterráneo, el subway, el underground, como le quieras llamar, es muy necesario, porque no tienes semáforo, llegas a tiempo, no contamina. Pero sin embargo, vivimos en estas promesas y el antiperonismo hace que la gente vote a la reta acá. Y si fuese mi perro, votan a mi perro por antiperonismo. Sabemos que esa gente no hace nada, puede poner leds, tiene negocios con los leds y pone macetas, porque tiene negocios con el que hace macetas. Y vende los terrenos que son nuestros y en vez de hacer parques, hacen emprendimientos inmobiliarios para ricos, que después lo dejan vacíos porque lo que hacen es invertir ciertos dólares, cuando todavía es un pozo y después los venden o los alquilan o los tienen allí para más adelante, para sus nietos. Esto es lo que representa esa derecha, la derecha neoliberal, la que solamente quiere extraer el jugo de nuestra patria en forma de oro, en forma de litio, en forma de petróleo, en forma de pesca, en forma de soja, en forma de carne, extraernos todo eso y quedárselo para ellos, el fruto de esta rica tierra, quedárselo para ellos. No repartir nada, ni siquiera en la indemnización de un tipo que trabajó 30 años para vos, ni siquiera en darle dos semanas de vacaciones. No, una te propone esa derecha neoliberal, que no es la derecha fascista, no tiene nada que ver. A veces se confunden las cosas. En la Argentina muchas veces hemos estado a la derecha de Hitler y de Mussolini. Porque fíjate vos que esta gente le tiene asco a las masas, y Hitler y Mussolini no le tenían asco a las masas. Eran populares, eran populistas. Esta gente no organizan un acto ni en una plaza, no quieren ver gente comiendo un sanduichito, una media luna, café, gritando, no les gusta, no quieren ser remeras. No quieren monumentos, esos otros dos sí. El ascenso social no le preocupaba para nada a Mussolini. Que un tipo comience siendo barrendero y termine siendo intendente de un lugar como Mario Seco, no le preocupaba para nada. Que un aprendiz después termine siendo capataz de un taller, no le importaba. Que estudien, que sean profesionales, a Hitler no le importaba todo eso. Pero a nuestra rancia derecha sí le importa todo eso. No quieren el ascenso social. No les interesa el ascenso social, no les interesan las masas. Bueno, así estamos, cabilando estas cosas en la mañana porteña, mientras ahora es el Changos Pasiuk que nos decora el programa con su acordeona. Muy buen día Gisela Miranda. Hola, buenos días Leo y a todos los oyentes que te pueden seguir a través de YouTube. Ahí ingresan a Radio Caput y te ven en vivo. Y te ven a vos también que trajiste el termo y el mato y te anuncié que estabas preparándolo. Escuché, escuché, pero le puse un poquito de dulce. No sé si te molesta. Vino dulzón. Es para levantar. Vino dulzón. Lo que viene lindo es el día 19 grados, una décima, cielo completamente despejado y la máxima estimada para hoy, escuchá, 25 grados. Es hermoso esto. Es hermoso. No sé qué está pasando, una primavera en medio del otoño. Bueno, lo disfrutamos. Sí, sí, se estira, se va estirando. Hasta ahora no hemos tenido días demasiado fríos. Alguna mañana de 8, de 7 grados, pero nada más. Después se fue tímidamente rechazada por nosotros. Después de varios días, ¿qué viene? Un poco de agua, y sí. ¿Va a estar anunciado? Sí. No, pero no te digo todavía. Disfruté el día de hoy, máxima de 25, temperatura actual 19 grados, una décima, y a través de YouTube seguís a Leo Greco con K en Radio Caput. Le voy a pasar la membrana al techo y te voy anticipando. Bueno. Sí, hay una gotera que yo divisé, porque me mudé hace poco y pasé muchas membranas, que no importa la gente esto, pero yo lo cuento porque somos amigos, o sea, está, le cuento. Entonces me mudé y había muchas goteras. ¿Pero les contás para que te ayuden o para que sepa? No, no, para que me tengan pena. Entonces, bueno, había muchas goteras, ya no hay más. Pero hay un lugar donde todavía quedó una, entonces lo que me quedó de membrana se lo voy a pasar. Es algo que es muy importante para la información de la población de la República Argentina. Greco va a poner membrana en el día de hoy, en un día que dicen que tendremos 25 grados de temperatura. ¿Qué me dice? Bueno, estaba hablando yo de lo que es nuestra derecha, que está a la derecha, en algunos casos, de lo que han sido los espantosos ejemplos del fascismo y del nazismo. Lo que no tienen son, te iba a decir, enormes campos de concentración. Pero acá, a nuestra derecha, el neoliberalismo que impuso Martínez de Hoz, necesitó de militares que maten a un montón de pibes, de consejeros escolares, de representantes de los sindicatos, en los laburos, en las fábricas, en los ingenios, delegados. Entonces, desapareció toda esa gente, la gente de las unidades básicas, la gente que iba a las villas, la gente de los comedores, esa es la gente que desapareció. Y necesitaron que desaparezca esa gente, porque iban a imponer un plan neoliberal a ultranza y lo puso José Alfredo Martínez de Hoz, que tiene una sala en la rural, el otro día presenté el libro, y hay una sala que todavía se llama José Alfredo Martínez de Hoz. Una vergüenza, pero si es de ellos ese lugar. Bueno, para imponer ese plan necesitaron campos de concentración, torturar a la gente, matarla, robarle a los chicos, para imponer un plan económico. Esto sucedió en nuestro país. Por eso te digo que estuvieron a la derecha de Hitler y a la derecha de Mussolini, que no tenían problemas con el ascenso social y que no odiaban las masas. Y no estoy haciendo un artículo a favor de los peores asesinos de la historia mundial, pero te estoy diciendo que acá en la Argentina, aprendiendo de eso, fueron por mucho más. Fueron por mucho más. Es impresionante. Y todavía están con eso. Lo quieren ganar en forma democrática, entre comillas. Entonces te dicen que sí, realmente van a hacer una reforma laboral. Entonces no solamente te van a pagar menos, sino que no te van a pagar indemnización, no te van a pagar muy poquito, y te echan como necesitan. Que la mano de obra sea barata, como los esclavos de China, de Singapur, de todos esos países de donde ves que vienen los transistores y que viene el muñequito ese que te saluda, coreano. Bueno, toda esa gente es gente esclava. Está todo el día poniendo una piecita y gana lo que vos ganás en dos días. Bueno, eso quieren imponer para ganar más plata ellos. Que no te tomes vacaciones. Y que venga el fordismo. Cada uno hace una piecita, todo el día haciendo esa piecita y se terminó. E imponer el taylorismo. El taylorismo, un señor taylor se puso a medir cuánto la gente demoraba para comer. 25 minutos. 25 minutos para comer. ¿Cuánto demora la gente para ir al baño? 5 minutos. Bueno, más de 5 minutos se te descuenta. Bueno, vamos a imponer todo eso para la ganancia de ellos, para la productividad de todos ellos. ¿Está mal? No, no. No. Lo que pasa es que hay que defenderse de ciertas cosas y gracias a eso están los sindicatos que alguna vez estuvieron en poder de los anarquistas, de los socialistas, pero vino Perón y se hicieron fuertes. ¿Te molesta? Ahora, sabemos que molesta y por eso murió tanta gente. Y hubo bombardeos, y hubo fusilamientos, y hubo desapariciones, hubo torturas. Nosotros estamos de ese lado, del lado de los derechos. Que no venga esta Corte Suprema y que no vengan los economistas a sacarlo. Pero, Duhovne, que fue ministro de Economía, un hombre que pedía por favor a Carlos Pañi, no al fondo, no al fondo, lo nombran simplemente por amistad. Un hombre que tiene mucha plata en el exterior. Duhovne, cuando se hizo cargo de la economía del país, decía que era un país desendeudado. Porque veníamos de un gobierno extrambótico y estábamos desendeudados. O sea que era maravilloso endeudarse en este país. Y vaya si lo hicieron. Se lo pidieron a los privados y después, cuando los privados no le dieron más, fueron al Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué? Para darle a los privados. Bueno, nada, nos robaron. Pero, ¿qué decía Duhovne? A ver. El gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. El gobierno argentino hoy tiene una deuda neta, neta, si le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión, de 20% del PIB, si le sacamos de eso a los organismos internacionales, 16, y de esos 16 puntos, 8 denominados en boneda extranjera. Es una deuda realmente muy baja. Las empresas tienen un endeudamiento inferior a un tercio de su patrimonio. Son niveles de apalancamiento bajísimos en cualquier medida regional o internacional. Y las familias tienen un nivel de endeudamiento equivalente al 5% de su ingreso anual disponible. Es decir, es un nivel de deuda bajísimo de los más bajos del mundo. Entonces, muchachos, muchachas, si no había deuda, había reservas en el Banco Central y los salarios reales no estaban rezagados, ¿me quieren decir que hicieron en cuatro años que entregaron el país hecho percha en el 2019? ¡Muy bien! engo bien! ¡Gracias! Les decía ayer que tenemos una Corte Suprema de Justicia de mierda. A mí no me gustan los jueces que están y por eso no funciona algo por lo cual estoy pagando y mucho a toda esta gente porque cobran sueldos enormes, superan el millón de pesos largamente, no pagan ganancias, no tienen que mostrar ninguna declaración jurada y es gente que va a estar hasta que se muera allí porque son cargos que son de por vida. No sé, bueno, no me gusta. La verdad que estoy desconforme con la Corte Suprema de Justicia que tenemos y por eso, como soy mal hablado, digo que es una poronga, es una Corte Suprema de Justicia de mierda y yo le tengo que pagar a Rosati. ¿Quién es este hombre? Aceptó ser designado por un decreto de Macri. Ya con eso te dice que como juez es una poronga porque el tipo, ¿cómo va a aceptar algo que es inconstitucional? Ese tipo después va a dictar justicia. Está aceptando algo que es inconstitucional. ¿Entendés? Es como que tenga que firmar las cosas escupiendo. No, tengo que firmar con una lapicera. No, escupa acá. Bueno, mientras me paguen yo agarro y escupo. Y de esa manera queda rubricada una sentencia. No, no es así. Vaya desnudo a la Corte. Pero de todas maneras va a ser de la Corte Suprema de Justicia. Te vamos a pagar. Vamos a necesitar ciertos negociados. Nadie va a saber con quién te acostás ni nada. Nosotros te vamos a proteger. Estate allí. Obedece nuestras órdenes. Te vamos a pagar muchísimo. Y hasta inclusive podés aspirar a ser presidente. Pero anda desnudo. Y no. Bueno, pues este tipo aceptó eso. Es decir desnudo. Aceptó Rosati ser designado por un decreto de Macri. Se votó a sí mismo como presidente de la Corte. Intentó favorecer a su hijo en una causa por violencia de género. Logró apartar al juez que lo investigaba por enriquecimiento ilícito. Mediante un fallo dictado por él mismo se adueñó del Consejo de la Magistratura y se nombró presidente del organismo. ¿Y yo le tengo que pagar a ese hombre que no elegí? Porque yo no elegí. ¿Yo le tengo que pagar a ese tipo? Que me parece que ya como tipo no me gusta mucho. Más allá de que es un consulto que demostró ser mala persona de leyes. Me está demostrando que es mal tipo. ¿Cómo va a aceptar este tipo de cosas? No sé. Bueno, le pagamos todos nosotros los argentinos. Pero bueno, hay gente de la derecha que lo quiere igual porque hace sufrir al peronismo. No permite ciertas elecciones. Seguramente si Cristina recusa los fallos de Comodoro Pi, saldrán ellos a decir no, tiene razón, tiene que ir presa. Y bueno, el antiperonismo genera este tipo de odio. Bueno, ¿qué va a ser? Mientras tanto el chango es pasiú que nos entretiene con su acordeón. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Oh, y un shotis! ¡Qué lindo que es este shotis! Mientras lo estamos bailando acá, vamos a rememorar algunas cosas que sucedieron un día como hoy en otros años. ¿Qué hay? Hoy es 16 de mayo, empezando por ahí, ¿no? A ver, ¿en qué día estamos? A ver qué pasaba. Un día como hoy, pero del año 1899, el médico e infectólogo Julio Méndez aísla por primera vez en el país al vacilo que provoca la fiebre amarilla. ¡Ah, mirá vos! 1899, Leo. 1899, después de la gran epidemia por la cual se formó el cementerio de la Chacarita y por la cual Sarmiento huyó. Alberto Fernández se quedó acá, en cambio Sarmiento se escapó, se fue lejos de la fiebre amarilla. Bueno, yo no sabía de Julio Méndez de la existencia. También trabajó en Alemania, y ahí desarrolló, junto a su colega Roberto Koch, quien descubrió el vacilo de la tuberculosis. ¡Ah, claro! El vacilo de Koch, como le dicen. Sí. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, seguimos recorriendo, viajamos en el tiempo. 1920. ¿Qué pasaba en 1920? Época loca, si lo hubo. El Papa Benedicto, a ver qué número es este, ahí está, 15. 15. Estaba media ciega. Declara santa a la heroína francesa Juana de Arco. ¡Jean d'Arco! Juana de Arco en una ceremonia de canonización celebrada en la Basílica de San Pedro. Juana de Arco había sido quemada en la hoguera, recordemos, en 1431. Sí, sí, sí. El año 1431. Por la iglesia misma. Mirá todo el tiempo que tuvo que pasar para que se la declarara, 1920. Sí, una barbaridad. Año 1929. ¿Qué, qué, qué? Premios Oscar. Nosotros tenemos los Martín Fierro, ellos tienen los Oscar. ¿Qué pasaba? La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos celebra la primera entrega de los premios Oscar en Hollywood, en Los Ángeles, 1929. ¿Quién habrá ganado en ese momento? No sé si no, un reconocimiento no tuvo Walt Disney por Steamboat Willie por hacer el primer dibujo animado con sonido. Sí, y escuchá esto, mirá, 1927 y 1928 fue la única ceremonia de los Oscars que no fue transmitido al público. No, ni por radio, que en esa época se usaba. Bueno, ¿qué va a hacer? Se lo perdió la gente. A ver, a ver. Ah, cumpleaños de Gabriela Sabatini. Le deseamos un feliz cumpleaños. Nos dejó muy bien en el mundo. Aún hoy es una señora del tenis. Sí, hace poquito estuvo jugando. Jugó, es una señora elegante, divina, nos deja muy bien, es una tipa bárbara. Sí, ¿qué más pasaba? 1969, comienzo del Rosariazo. Comienzan en la ciudad Santa Fecina de Rosario marchas de protesta y huelgas que poco más de un año después desembocaron en la caída del general Juan Carlos Onganía. ¿Quién más cumpleaños hoy? Con él, Escaloni, que es del 78, ahí de la localidad Santa Fecina de Pujato. Sí, donde tengo amigos ahí en Pujato. ¿Es el cumpleaños de Escaloni? Sí, es el cumpleaños. Ahí está, sí. Le tendríamos que mandar todo, saludos. Está en España andando en bicicleta, muchos kilómetros. Sí. Hizo como 500 kilómetros. Se murió un amigo un día que... Jorge Porcel, en el 2006. Sí. Sí. Allá por los 90 nos acercamos mucho por la música, era un melómano, le gustaba mucho el jazz, me invitó a su casa, escuchábamos música, me mandaba cassettes, yo le mandaba a él. La música nos acercó mucho a Jorge Porcel y recuerdo en el 88 haber ganado un Martín Fierro y él ser una de las personas que se puso de pie entre las mesas a saludarme. O sea, era un hincha mío cuando yo recién me iniciaba. Y después, claro, no, se fue a Miami, perdí el rastro y terminó muriéndose y en silla de ruedas. Terminó mal, Porcel. Y no es un hombre muy querido tampoco en el ambiente, no era un hombre querido. Se ve que se portaba mal con sus colegas. O sea, yo tengo el mejor de los recuerdos de un gigante de nuestro cine y de nuestra tele. Sí. Hay muchas más, pero cerramos con decir que hoy es el Día Internacional de la Luz y el Día Internacional de la Convivencia en Paz. ¿Qué te parece? Bueno, me parece estupendo. Fíjate. Sí, claro. Bueno, convivamos en paz entonces en esta media hora que nos queda que la vamos a llenar de información. Bueno, vamos a escuchar a los jóvenes mientras llamamos a Gustavo López. ¿Quiénes son? Unos que están fogoneando, que viene Cristina, que vuelve Cristina y que sacan unos videos. ¿Escuchás con solo el audio? Te da ganas de ir al 25. ¿Te viste, enteró? No, no me voy a enterar. La única esperanza que tenés, que vuelve. Dios te oiga, que vuelva. Estamos en Parque Patricio. Estamos haciendo para que vuelva Cristina. Anunciando que el 25 vuelve ya la 9 de julio. Mucha gente pide para Cristina. Reclamando y exigiendo de gobierno un aumento de suma fija para todos los trabajadores y trabajadoras. Y también estamos apoyando el congelamiento de precios. El 25 vuelve. Si vas a la derecha, tú cambias hacia la izquierda delante. El 25 vuelve. El 25 vuelve. Cristina, aguante. Porque estarse quieto es mejor que ser un vigilante. El 25 vuelve. El 25 vuelve. Seguiremos y trabajamos hasta el final. Me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos. El silencio tiene acción. Tranquilos. No se hagan los rulos. Ya se los dije muchas veces. Ay, Dios. Bueno, y esta agrupación Les Jóvenes que hace estos videítos, ya con el audio te da ganas de ir el 25. Y quién sabe qué puede pasar. Yo estoy justo en el medio, en mi opinión, en mi vaticinio. No puedo adivinar nada. Formar a parte de la estrategia, dejarnos así. No lo sé. Mientras tanto, el frente de todos, con todas sus afluencias, va ganando las elecciones. Y vamos sacando las cuentas y se está tiñendo el mapa de azul y de celeste. De amarillo, no. Muy poquitito, casi en la cresta. Y esto se da también con esos partidos que tienen presencia en la nación. También, en tanto que en Tierra del Fuego, Melela nuevamente ha sido elegido y él pertenece a Forja, el partido que ha creado mi amigo y compañero de toda la vida, en los medios de comunicación, en la vida misma, el doctor Gustavo López. ¿Cómo le va, López? ¿Cómo le va, Leo? Lo felicito. Muchas gracias. Estoy muy contento. Muy contento porque ha sido un triunfo contundente. 51,3% de los votos contra 11% que sacó el segundo. Es decir, 40 puntos de diferencia con el PRO. Después vienen los libertarios. Después viene Juntos por el Cambio, que ellos fueron separados. Pero digamos, todos los partidos de la oposición no llegaron a 30 puntos. Entonces, la verdad que estamos muy contentos. Esto no es producto de la propaganda, sino de gestión. Cuando la gente vota, vota una gestión. ¿Qué podemos decir? Porque estamos muy lejos y lo que podemos tener son guarismos. Pero ponete en fueguino. ¿Qué le agradecerías a Melela? ¿Qué es lo que ha hecho cambiar en estos años a esta isla que además es la capitana de las Malvinas y de todas las islas que están en el Atlántico Sur? Bueno, ¿qué ha hecho este hombre? A ver, si yo fuera fueguino, lo primero que le agradezco es la recuperación del empleo. Durante el gobierno de Macri, el 50% de los empleos del sector fabril se habían caído. Es decir, estaban desocupados. Vos pasaste de tener 800 bolsones de comida a casi 4.000 bolsones de comida por gente que se había quedado en la calle. Hoy hay pleno empleo en Río Grande. La desocupación en toda la isla apenas del 4%. La recuperación del empleo fue extraordinaria. Lo segundo es la recuperación del salario público y privado. El privado siempre fue un salario alto porque las empresas pagan bien. Y en Ushuaia se vive del turismo y también eso paga muy bien y está todo a tope. Y el empleo público, estoy hablando de los docentes, estoy hablando de los médicos, de las enfermeras, de los administrativos. Han tenido aumentos por encima de la inflación. Lo otro que uno le puede agradecer es haber ampliado el hospital de Ushuaia, haber ampliado el hospital de Río Grande y haber hecho el hospital modular de Toluín. También uno le podría agradecer haber terminado la ruta que va a Chile, haber hecho la ruta 1, haber hecho las rutas en Toluín. También, qué sé yo, uno le podría agradecer la ampliación de la fábrica de talentos, el antiguo casino de Ushuaia, que es esa ballena que se ve desde el puerto o simula una ballena. Hoy está dedicado a la economía del conocimiento, ha hecho una reformulación, han venido empresas nacionales y extranjeras a poner su talento allí. Así que, la verdad que ha hecho una gestión muy buena, junto con los intendentes, por eso religieron los cuatro. Entonces, cuando se dice que hay feudalismo, lo que hay es gestión, lo que hay es cariño de la gente. La verdad que se votó con una tranquilidad, porque se está bien. Y el resultado es esto, abrumador. Así que estamos muy contentos. Fue una gran gestión, pero además es un buen ejemplo de cómo todo el frente de todos se pudo amalgamar, se ayudaron unos a otros, realmente no hubo divisiones, y se llegó a un éxito en los cuatro cargos ejecutivos que se estaban disputando. Además, la personalidad ayuda en estos casos. Es un hombre de bajo perfil, que se lo ve sano, bueno, y que no se ha metido en ningún escándalo, ni salió a pelear de una manera extravagante a nadie. Y es un hombre tranquilo, es difícil entrarle. Mirá, las características personales, por un lado, tiene un fuerte liderazgo. Ahora, ese liderazgo no se construye como otros liderazgos, sino que él lo construye desde el diálogo, desde la humildad. Él es hermano salesiano, viene de ese palo. Digamos, los salesianos no tienen sacerdotes, tienen hermanos. Durante diez años dirigió el colegio salesiano en Río Grande. Luego entró a la municipalidad como funcionario de Martín, que era el intendente. Fue secretario de Obras Públicas, y allí su gestión le permitió ser el candidato intendente y ganar dos veces la intendencia de Río Grande. La segunda vez con el 54% de los votos. De ahí fue a la gobernación, que ganó en primera vuelta ya en el 2019. Y ahora fue por la reelección y ganó por 40 puntos. Entonces uno dice, bueno, es una persona de diálogo, es una persona humilde, es una persona que no es extravagante en sus gustos. Hay una crítica, por ejemplo, que le hace la oposición, que salió en el diario Infobare, como él siempre está con los mismos zapatos, los mismos pantalones, la misma camisa, la crítica es, bueno, debe tener 20 par de zapatos gastados, 20 pantalones gastados. No, no, pero fue así, fue así. Pero qué estupidez. Lo acusan de tener 20 par de zapatos iguales, todos gastados. Y la verdad que vive así, y no necesita otra cosa. Digo, es un gobernador que camina la calle. Para que te vote más del 50% del electorado, bueno, bueno, tenés que tener predicamentos. Claro, y haberte lo ganado, es con gestión que se gana esto, y se ve en las provincias argentinas. Dame tu opinión sobre el resultado de las elecciones en otras provincias argentinas donde también se ve lo mismo, son cuestiones de gestión. Pero es que es así, a ver, si Lioto en la Pampa hizo una gestión bárbara, uno imaginaba que iba a ganar, y ganó. Bueno, realmente, Berongará hizo una gran elección, pero si Lioto, después de haber sido gobernador, ganó con casi el 48% de los votos. Y uno dice, bueno, ¿por qué? Porque hizo una buena gestión. Claro. Y lo mismo pasó con Gustavo Sáenz en Salta. Digo, ¿por qué el segundo saca 17 puntos en Salta y está tan lejos, está a 30 puntos de Gustavo Sáenz? Digo, ¿la culpa de quién es? Y ahí hay voto electrónico, ¿eh? Ahí no es que te van a buscar a tu casa. Y acá, en Tierra del Fuego, no hay boleta sábana, hay boleta partida. Es decir, vos entras al cuarto oscuro y tenés que armar tu rompecabezas. ¿A quién elegí de gobernador? ¿A quién elegí de intendente? Todas las boletas están sueltas. En ese esquema sacó el 51% de los votos, casi el 52%. Bueno, estuvo de visita, sí, claro. Sí, no, redondea, sí. No, no, y lo que te digo es, esto se repite con gobernadores que nos gusten y con gobernadores que no nos gustan. Ahora, ¿el país está bien? No, desearíamos que esté mejor. La inflación la sufrimos todos. Ahora, en ese marco donde la inflación la sufrimos todos y donde desde los grandes medios de la Ciudad de Buenos Aires te meten en la cabeza que todo está en ruinas, la gente va a votar masivamente y ratifica voluntades. Digo, porque hasta ahora, salvo el MPN, que ganó uno de su propio palo, pero con una propuesta distinta, bueno, ganaron los oficialismos. Con todos los sistemas de elección diferentes, ¿eh? Y oficialismo de un color y oficialismo de otro. Entonces uno dice, bueno, la gente está revisitando la gestión. Digo, acá 40 puntos de diferencia. Mirá, te termino con esto. Martín Tetaza ayer sacó un tuit y uno no sabe, digo, este pibe no puede ser tan, tan, tan salame. Digo, saca un tuit y dice, bueno, el 47% no lo votó a Mireia. Yo digo, a ver, un candidato no lo votó el 95%. Apenas sacó el 5% los votos. Claro. Digo, es al revés. Mirá, lo votó más de la mitad de la población. ¿Cómo? ¿En qué querés deslegitimar algo que no podés deslegitimar? Bueno, además pertenece a esa raza de gente que posiciona candidatos por Twitter. Y nos dimos cuenta que lo que es Twitter, o lo que son los grandes medios concentrados, que son parte de la oposición, no lograron imponer ni siquiera a ese Millet, que es ese fantasma que viene a hacer explotar el Banco Central, y no sacó nada. Emisión es 0,4%. Y después cuarto cómodo en todos lados. Bueno, quiere decir que es un producto de los medios. La gente no es Gil. Totalmente. No, 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 no. Y yo espero... Mirá, en Tierra del Fuego, cuando él fue, hace dos semanas, tuvo bastante público en Ushuaia. Y después un periodista de Tierra del Fuego me preguntaba, ahora, ¿mi ley piensa todo lo contrario a lo que piensa la gente de Tierra del Fuego? ¿Está en contra de la industria en Tierra del Fuego? ¿Está en contra de esto? ¿Está en contra de lo otro? Y dice, ¿y si la gente lo votara? Y yo le digo, bueno, si la gente lo votara, votaría su propia destrucción. Claro. ¿Por qué votar el fin del régimen de promoción industrial? Río Grande es una ciudad industrial, pero además, tecnología de punta, la descalificación de, no, son solo armaderos, le ponen el packaging. Mirá, cuando fue la pandemia, dejaron de fabricar televisores, y fabricaban 200 respiradores por día. Entonces, Argentina importaba respiradores, tenía una sola fábrica que estaba cerrando, y de golpe reconvirtieron en 20 días la fábrica de televisores. ¿Por qué? Porque tienen capacidad instalada. Totalmente. Dicen, no, los microchips vienen de China. Chocolate por la noticia, los que arma Estados Unidos. Los iPhones también vienen de China, los microchips. No sé, claro. Claro. Totalmente. Entonces, digo, los autos que fabricamos acá, tenemos capacidad para fabricar autos. Claro, la mitad del auto es importado, y la mitad es nacional. Y los que exportamos a Brasil, también. Los brasileños dicen, la mitad es importado porque viene de Argentina. Bueno, esta es la complementación del mundo. Ahora, fabricamos satélites. Sí. Claro, seguramente algún componente del satélite es importado. Ahora, somos el único país de América Latina que fabrica satélites. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, de un tema pasamos al otro ya para dejarte en libertad. Acabo de opinar yo, como opino siempre, que tengo una corte suprema de porquería. Pero lo digo como ciudadano que le paga a esos funcionarios, que no elegí, que van a estar allí hasta que se mueran aparentemente, salvo que venga un juicio político y que los quite de encima. Pero creo que me asiste la ley, ¿no? Son funcionarios que trabajan para mí, no me gusta lo que hacen, no me gusta que acepten ser nombrados por decreto, o que estén persiguiendo ahora a ciertas jurisdicciones donde impiden el voto de la gente. Parece que van a ir ahora por INFRAN. ¿Cómo salimos de esto? Mirá, la verdad que se sale desde la política. Si yo fuera INFRAN y tengo un fallo en contra, no acato el fallo. Mirá, la constitución de 1860, que fue la primera reforma cuando se incorpora a la provincia de Buenos Aires, le quitó al Congreso la potestad de revisar las constituciones provinciales. El otro día me lo decía un estudioso y me decía, la constitución original de 1853 le permitía al Congreso revisar las constituciones provinciales. Entonces, en 1860, como se incorpora a la provincia de Buenos Aires, que tenía un peso tal que después se queda con la presidencia, le quita eso. Es decir, el artículo 5 dice que corresponde a las provincias el sistema de justicia, el sistema educativo, el dictar de la constitución y el sistema electoral. Y que la constitución, lo único que debe respetar, es el sistema representativo republicano. No representativo, es decir, no podés tener una democracia asamblearia, tenés que votar a tus candidatos, y republicano tiene que haber periodicidad en los cargos. Bueno, en Formosa cada cuatro años se vota. Sistema republicano significa que no podés consagrar un rey, un emperador, que tenés que seguir los lineamientos de la constitución nacional. Ahora, cada constitución fija su sistema electoral. Entonces, vos tenés provincias unicamerales, provincias bicamerales, tenés provincias que no permiten la reelección, como Mendoza, y provincias que permiten la reelección dos veces, tres veces. Hay tres provincias que tienen reelección indefinida. Entonces, cuando uno analiza la constitución norteamericana, que es la que nosotros seguimos, ellos tienen federalismo mucho más profundo todavía. Porque el tema es, lo que la provincia no delegó a la nación, le corresponde a la provincia. Entonces, en Estados Unidos hay estados que tienen reelecciones indefinidas, hay estados que tienen tres, cuatro, cinco. Incluso ellos mismos tenían reelección indefinida a presidente y tuvieron que reformar la constitución. Ellos tienen un sistema que se llama enmiendas y ahora le pusieron en el límite de dos. Después de Roosevelt, que fue cinco veces presidente. Sí, sí, claro. Cinco veces. Y la gente lo elegía, la gente lo quería, lo han reformado porque no les convenía. Bueno, no le convenía al establishment, no le convenía a los grupos económicos. Ahora, Merkel fue cuatro veces canciller en Alemania, 16 años. Sí, totalmente. Felipe González fue 12. Mitterrand fue dos veces presidente de Francia y en aquel momento duraban siete años, fue 14 años presidente. Claro. Y ahora lo acortaron a cinco, pero puede ser diez años presidente. Entonces, lo que uno dice es, a ver, esta corte está tomándose atribuciones para interpretar la constitución a como quiera, violando la propia constitución. Entonces, ¿qué remedio tenés? Judicial ninguno, porque son ellos mismos los que deciden. Entonces, el remedio es político. Es salir a hacer el juicio político, salir a la calle. Si llegáramos a ganar la elección, que es lo que uno desea, bueno, los tenés que echar al día siguiente. Entonces, creo que cometió un error el gobierno de Alberto, que fue no iniciar el juicio político el 11 de diciembre, después de haber ganado y que tenías toda la legitimidad y que tenías una mayoría holgada en el Senado, lo estamos pagando muy caro porque la depuración no vino sola, no solo eso, sino que siguieron desafiando. Cristina sigue teniendo ocho causas. Le habían cerrado dos que ahora le quieren reabrir. Y cuando uno escucha a Rosati decir que es violatorio de la constitución la emisión monetaria, de acuerdo a como él va a interpretarla, lo que está abriendo el paraguas es para cualquier juicio a cualquiera, pero además para decir, bueno, y la voy a seguir presidiendo a Cristina con el dólar futuro. Entonces uno dice, bueno, estos tipos han tomado el poder. Cualquier decisión del Congreso la pueden anular, la pueden suspender. Cualquier decisión del Ejecutivo te lo pueden judicializar y te pueden perseguir y te pueden destituir o meter preso. Entonces uno dice, bueno, a ver, estamos en un conflicto de poderes, solo se resuelve desde la política. Bueno, tenemos que hacer política, tenemos que, vuelvo a repetir, movilizar, hacer y tratar de ganar las elecciones a como sea, porque si no, desde el punto de vista económico, esto va a ser un acabose y desde el punto de vista político la persecución va a ser como nunca ha visto en un sistema democrático. Doctor Gustavo López, el abrazo de siempre, muchísimas gracias y reitero las felicitaciones. Vamos, Forja todavía. No, gracias a vos y me encanta que de vez en cuando subas ese videíto cuando presentaste a Cristina en Atlanta en octubre del 2016. Nada, fantástico. Ante los radicales. Interrumpiste tu presentación, fuiste a darle un beso, la lagaste, le dijiste que era una genia, que era la única. Muy bueno, muy bueno. Sí, lo que no suelen hacer los presentadores. Y bueno, ya estamos grandes. No, no, era un acto, era un acto, éramos, era un acto político. Sí, estaba Santoro, Mempo, estaba Palazzo, estabas vos y estaba Moró. Lo más representativo, lo más lindo que nos deja la época del alfonsinismo. Es así, te mando un abrazo enorme. Chau querido, buena suerte. El doctor Gustavo López, hoy vicepresidente del ENACOM y el creador de Forja, que ahora rige nuevamente los destinos de Tierra del Fuego. Bueno, ¿qué pasa con Luca Prodan? Que ahora lo vamos a escuchar. Vamos a buscar algo de Luca, Dali. Van a inaugurar una estatua de Luca Prodan si andás por el zona oeste en Hurlingham. Él vivía ahí, claro. ¿Dónde va a estar? Se va a ubicar en la estación Hurlingham del tren San Martín, muy cerquita de la del Bocha Socol, que ya está ahí. Y mañana es, mañana es el acto. Así que si sos rockero, sos fanático, te invito a que vayas ahí a homenaje a Luca Prodan. Pero mirá qué lindo. Va a haber bandas en vivo. Mañana miércoles a la tarde, más o menos 5, 6 de la tarde. Así que sí, van a inaugurar una estatua de Luca. Yo voy a ir. ¿Tenés algo de zumo ahí, Dali? A ver, nos escuchamos un poquito, zumo. ¡Suscríbete al canal! Y si andás por Capital, te invito al museo. ¿Qué museo? A vos que te encanta. Porque hay una obra que está bárbara. Se inaugura esta tarde la exposición de León Ferrari, en la que se reafirma la solidaridad desde el arte y la lucha contra el fallismo y la violencia. Cómo se lo ha perseguido León Ferrari. Me acuerdo los líos que tenía acá con la iglesia, más que nada. Bueno, es un artista libre. Sí, hoy se inaugura a las 7 de la tarde la exposición Recurrencias. Así se llama en el Museo Nacional de Bellas Artes. Recordemos que es gratis la entrada. Así que podés ir, podés visitarlo. Bueno, tenés tanto la exposición permanente como las temporarias. Hoy, a las 19, está esta exposición Recurrencias. Recurrencias, con la obra de León Ferrari, en el Museo de Bellas Artes, que es tan lindo. Además, el día merece que vos vayas allí porque está bárbaro. Podés ir, podés ir. La entrada es gratuita, así que tenés toda la programación completa ahí en la página. Muy bien, sigue, Luca. Estamos viendo la serie de Fito, que está buena. Me gusta cómo está. Sí, la recomendamos siempre. Tiene datos históricos muy lindos. Sí, sí, está bárbara. Está bárbara. Pero vos sabés que también algo que se habla mucho en estos últimos días es la inteligencia artificial. Sí. Y hay un viral que se trata de que de Charlie García cantando un clásico de Fito Paez. Lograron eso. No es fácil. No es que vos solamente cargas datos y decís ya está. No. Cuesta. Es difícil, pero salió esta versión de Cable a Tierra con la voz de Charlie García. Reemplazaron las voces. Sí. Y vos buscás Cable a Tierra de Fito Paez por Charlie García. ¿Cómo se hará eso? ¿Cómo se logra? ¿Qué le rescatan? ¿La A, la P, la Q? ¿Y los van poniendo? Claro, tienen que ir adaptándolo. No, no es un programa mágico en la web, como te decía. Pero está muy bueno. Qué bueno, che. Lali, lo encontraste Cable a Tierra por Charlie García. A ver cómo suena eso. Si ya metiste demasiado en tu nariz, si estás como cegado del poder, tirando un cabo a Tierra. Y si tu corazón ya no va más. Es increíble. Claro, no, lo llenarás de datos. No es quitar una Q, una P y una R. No, no, sí, son datos en la nube. Y ahí, de hecho, el creador dijo, che, pará, no me pidan, porque empezaron a pedirle otras versiones. Claro. Y dijo, no, que cuesta. O capaz que no cuesta tanto, no lo sé. No lo sé, habla bien, che. No sé, tenés que darle mucha información y te lo logra. No sé, es magia, es magia. Pero quienes más corremos, uno de los que más corremos riesgo de perder el laburo somos los locutores con esto. Porque se puede lograr un Leonardo Greco, un Ricardo Martínez Puente, una Elizabeth Bernacci por inteligencia artificial. No lo es, pero así como se logra un Charlie, que no es, podés lograr uno que no es, que no te cuesta nada. Te doy el servicio, te doy un minuto de publicidad grabada por la negra Bernacci y ahí la tenés. Y no es la negra Bernacci, ella no puede quejarse, porque no sos vos. Es una voz idéntica, parecida, pero no sos vos. Y entonces, una persona que tiene que pagar 10.000 pesos ese servicio, o 100.000 o un millón, lo paga 2 dólares, ¿qué va a hacer una empresa? Hay que ver igual cómo están las cuestiones legales con respecto a eso, porque si usan tu voz, no sé, ¿cómo será? ¿Pero cómo yo puedo tener un patentamiento a este sonido que sale de mi garganta? Ni capaz se puede. Y no sé, bueno, habría que ver legalmente cómo nos armamos. Mientras tanto, Luis de Lía estaba ahí en el asentamiento donde vive, en La Matanza, y en una mañana de domingo lo encontró una cámara y nos dijo esto. Estamos en un momento muy difícil, muy difícil. Donde tenemos que elegir para dónde vamos. La pandemia financiera de la lacra macrista, la pandemia sanitaria, la sequía, la guerra en Europa, nos dejaron cuatro años tremendos. Estamos muy mal y podemos, ¿cómo le va? Podemos andar muy bien, muy, muy bien. La pelea este año va a ser por el país rico que viene. ¿Quién se queda con el país del litio, el país del gas, el país de los commodities por las nubes, el país rico que viene? Doscientas familias oligarcas, hijas de mil putas, o el pueblo argentino, los trabajadores, los pobres, la clase media. ¿Quién? Vos tenés que elegir. La maldita mafia macrista te quema la casa y después te manda a los bomberos. La Reta, Milley, Burrich, Nades, nacionalismo popular revolucionario, siempre. Y nos vamos, los dejamos con Chick Corea y Jean-Luc Ponti con la rumba de Armando. Bueno, entonces el pronóstico para hoy, maravilloso. Maravilloso, máxima de 25 grados, mañana mínima de 15, máxima de 24 y el jueves llega la lluvia. ¿Qué querés que te diga? 16 de mínima y máxima de 23. Pero ahora, ¿cuál es la temperatura que tenemos? La actual, 19 grados, una décima. Qué lindo, a disfrutar. Arriba de Elchi, Felice Morte. Arriba de Armando Arriba de Armando En Caput De Villa Bacester De Kilmer De Parque Chacabuco Tranquerauque De Boedo Gorilandia Pasan cosas Estadista, heroína, igual que nuestra inmortal Eva. Necesitamos el mundo y yo que vuelvas a ser presidenta. Los mejores gobiernos que tuvimos fue el tuyo y el de Néstor. Disfrutamos la democracia full. Eternamente agradecido, compañera Cristina. Gracias, Cristina. Todos estamos a la expectativa de que vuelvas. Me gustaría poner en los sobres una boleta, un papelito que diga Cristina Fernández de Kirchner. Y después que los cuenten, a ver cuántos somos. Radio Caput Y como quiero lo mejor para mi país, quiero que Cristina sea candidata. Esas cosas. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina, reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Mundo en Clave. Con Hugo Gullman y Larry Levy. Mundo en Clave. Los martes a las 10 de la mañana. En Caput. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar Toda la información.